Este lunes, al mediodía, los reporteros de televisión más jóvenes del país. Esto es Abre Tus Ojos. Vamos a informar. A entretenernos. Con reportajes de nuestro interés. Y del suyo también. Abre Tus Ojos es... Entretenimiento Educativo, aquí por Canal 2. Todos los lunes al mediodía en TV Noticias. Abre Tus Ojos, la imagen joven del país.